Tu-ti-tu-ti-tu La-la-la-la-la-la Tu-ti-tu-ti-tu La-la-la-la-la-la-la Tu-tu-ti-tu-pum Tu-tu-ti-tu-pum La sorbús que de la ncia Tu-tu-ti-tu-tu-pum Ella viene llegando la Navidad Con cristiana alegría que reciba la noche de amor, que nos llene de tu corazón, la noche de amor, que nos llene de tu corazón. Tortugas, pitos, chinchines, aires marinas suenan, que a sube los canchiflines, en alto bomba suenan, toquemos las tortuguitas en esta noche de paz. Que no hay noche tan linda y feliz, que la felicidad, que no hay noche tan linda y feliz, que la felicidad. Tortuguita, tortuguita, las tortuguitas que viene la gracia, que ya viene llegando la Navidad. Tu cutito, tu cutito, tu cutito, con cristiana alegría que reciba la noche de amor, que nos llene de tu corazón, la noche de amor, que nos llene de tu corazón. Tortugas, pitos, chinchines, aires marinas suenan, que a sube los canchiflines, en alto bomba suenan, toquemos las tortuguitas en esta noche de paz. Que no hay noche tan linda y feliz, que la felicidad, que no hay noche tan linda y feliz, que la felicidad. Turta noma, 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 tur y las tortuguitas en esta convoccu la celebración a todas las tortuguitas en esta noche.